La última semana de Nuestro Señor antes de morir, hemos compartido desde lo que empezó a ocurrir el domingo, el miércoles, que fue un día crucial. El miércoles hace más de dos mil años. ¿Qué ocurrió el miércoles? Entonces, el Señor está en Betania, lo invitan a comer a la casa de Simón el Leproso, y estando allí, una mujer decide ofrecerle un frasco o un vaso de perfume de nardo puro, muy costoso, que podía auxilar en un precio de unos 14, 15 millones, y las personas, los discípulos que estaban allí, consideraron que era un desperdicio. Que el Señor no se merecía ese perfume, y comenzaron a discutir entre ellos y a criticar a la mujer. A raíz de esto, Judas toma la decisión de ir a vender, a entregar al Señor. En las iglesias, en las familias, ocurren cosas similares. Los que hoy son adultos y ya tienen sus hijos, han podido experimentar que cuando ellos eran niños, pequeños, jóvenes, consideraban que sus padres eran muy severos o injustos, porque les ponían reglas, disciplinas, les cohibían de ciertas cosas, y consideraban que no debían los padres hacer eso, pero ahora que ellos tienen sus hijos, se dan cuenta de que las reglas sirven, son importantes para la formación del carácter, de la forma de ser de cada uno de los que hacen parte de nuestra familia. Y ellos, incluso algunos, se vuelven mucho más severos con los hijos de los que eran los propios padres. Y los que no, simplemente se van de la casa, se ponen, resienten con sus papás, porque consideran que sus padres son injustos. Y eso le pasó a Judas, consideraban que las decisiones que el Señor tomaba no eran las correctas, y era un fraude para él. Ya se desilusionó, se decepcionó, y decidió venderlo. Y en la iglesia ocurre eso con el pastor. La gente piensa que las decisiones o acciones, formas de ser del pastor, no es la más correcta, y algunos deciden irse de la iglesia, o estar en la iglesia, pero están incómodos, están enojados, están incluso resentidos, no se sienten a gusto, porque no piensan, o piensan, que no debería de ser así. A raíz de esto Judas entonces toma esa decisión, y los demás, otros también estaban muy incómodos, gloria a Dios. Sin presión, no hay transformación. La mayoría de los hijos, que hoy son hombres o mujeres de bien responsables, tuvieron una infancia llena de presión. Gloria a Dios. Sus padres, sus tutores, o la vida misma, los presionó, y hizo que ellos se convirtieran en hombres de bien o mujeres de bien. También debemos el resultado de aquellos a los que se les permitió todo, que no se les estorbó, que se les, como dice la palabra común, se les alcahueteó. Y hoy, esos hijos que fueron alcahueteados, o que les permitió a sus padres todo, son una vergüenza, son un dolor, que aquellos padres hoy, a pesar de que sus hijos ya son adultos, ellos no descansan. No tienen tranquilidad, porque aún tienen que seguir bregando por ellos. Gloria a Dios. Dios, dichoso, gloria a Dios, dichoso a aquellos hijos que por sí mismos aprenden que deben honrar la autoridad del padre, la autoridad de la madre. Solo hasta cuando seas padre o madre, aprenderás a valorar y a honrar más la autoridad y el fuero que tiene un padre y que tiene una madre. Hasta ese momento, porque cuando te enfrentes a tus propios hijos, a tus propias hijas, y tú, ese instinto que se despierta en el padre y la madre, de proteger, de inculcar, de instruir, de anhelar que sus hijos se vuelvan hombres o mujeres de bien, te hará recordar lo que te anheló o deseó tu padre o tu madre contigo, y que muchas veces no le hiciste caso. Y dejaste pasar el tiempo, las oportunidades, y hoy quieres corregir eso en tus hijos. Gloria a Dios, que tu hijo no repita la historia tuya. Hace más de dos mil años, el jueves, el Señor amaneció en Betania. ¿Dónde amaneció el Señor? En Betania. Pasó la mañana allí, y los discípulos le preguntan, ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? Y el Señor les dice, vayan, y se encontrarán con un hombre que viene del campo, síganlo. Y donde él entre, entren ustedes. Y allí, le van a decir, le van a preguntar, ¿Dónde está el lugar que tiene reservado para que el Señor coma la Pascua? Y él les indicará un aposento. Gloria a Dios. Se fueron los discípulos el día jueves, y prepararon todo. Todo, gloria a Dios, la comida, el banquete, todo lo tenían listo. Cuando llegó la hora, el Señor va hasta ese lugar, y comienza a compartir con sus discípulos en la mesa. Mire esto tan importante. No se sabe exactamente la hora, pero era la tarde, más o menos promedio. Era la tarde. Y allí el Señor estaba sentado, pero el día jueves, el día jueves, ya el Señor está tocado. Gloria a Dios. Quiero que usted, si usted se mire, todo lo que ya está pasando en la mente, en el alma de nuestro Señor. El día jueves, ya el Señor está tocado. Ya el Señor sabe que ha llegado la hora. Y se sienta a comer con sus discípulos. Y mientras se está comiendo, el Señor instituye lo que hemos hecho hoy. La cena. Y establece que a partir de ese momento deberían ellos seguir participando de esta ceremonia. Y que Él no la va a volver a comer con ellos hasta que lo haga en el reino de su Padre. Pero, mientras Él está, gloria a Dios, hablando de esto, de la seda y demás, los discípulos comienzan otra vez a discutir sobre quién de ellos será el reemplazo, el mayor. Aleluya. O sea, como le dijeron a Eliseo, ¿sabes que tu Señor va a ser quitado? Sí, sí, lo sé que ya. Y Eliseo quería hacer el reemplazo de Elías. Así que, cuando ellos saben que se ha llegado la hora, lo que los discípulos, los doce, empiezan a discutir otra vez. ¿Quién va a ser el que quede a cargo, en reemplazo, en figura de nuestro Señor Jesucristo? Observe, Lucas 22, versículo 24, dice, hubo también entre ellos una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ella tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y allí comienza el Señor, gloria a Dios, a observarles, a hacerles las correcciones, dice el 27, porque cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aleluya, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y lleváis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las doce tribus de Israel. Había, esto era muy serio, y los discípulos están pensando, quién será el reemplazo. Así que el Señor, no solamente quiere enseñarles con las palabras, sino que se levanta de la mesa, se toma una toalla, toma una bandeja con agua, y comienza a llamarlos para mostrarles lo que les está enseñando, y comienza a lavarle los pies, y llama a uno, y llama a otro, y Pedro dice, tú no me vas a lavar los pies a mí. Entonces el Señor le dice, si yo no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino, gloria a Dios. Bueno, ustedes observan que el Señor le dice, miren, ¿quién es mayor? ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? Yo soy el mayor entre ustedes, y entre ustedes he estado no como el que manda, sino como el que sirve, y empieza a enseñarles con el ejemplo. Aleluya, lavarle los pies a los discípulos, hoy en algunas comunidades se convierte en un acto solo religioso, para que la gente vea, para que la gente muestre a Dios, incluso de ostento, pero lo que el Señor quería mostrar no era un ostento, sino el verdadero acto de servir, aleluya. Aleluya, y por eso le lava los pies a sus discípulos, gloria a Dios, a Judas también le lavó los pies, pero el Señor vuelve a la mesa, y estando en la mesa, gloria al Señor comiendo, el Señor se conmueve, yo les quiero hablar de lo que está pasando en la mente, en el alma del Señor, en Juan capítulo 13, dice el versículo 21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar, entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quien hablaba, y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado, al lado de Jesús, a este pues hizo seña a Simón Pedro, para que preguntase quien era aquel de quien hablaba, entonces, el entonces recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del mojado, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? lo que vas a hacer, hazlo pronto, gloria a Dios, pero ninguno, de los que estaban a la mesa, entendió, ¿por qué le dijo esto? porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús decía, compra lo que necesitamos, para la fiesta, o que diese algo, a los pobres, cuando él pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya, ¿qué? de noche, usted sabe lo que, nadie, de los demás, de los once, está sabiendo lo que está pasando, Judas ya sabe, a este lo entrego, mire usted, oye, esto es poderoso, téngalo en cuenta, usted no sabe realmente quién está a su lado, y los pensamientos de esa persona que está a su lado, Judas, ya ha pasado, el día miércoles, cuando se llenó de rabia, de resentimiento, y bueno, decide entregarlo, pero ahora, está comiendo con el Señor, y él había podido reconsiderar, su enojo, su postura, y decir, bueno, ya eso, dejémoslo allí, no, no vamos a, a hacer lo que estaba pensando ayer, pero no, el enojo de Judas sigue, al punto, que cuando, él está comiendo la cena, lo está haciendo de manera indigna, aleluya, de allí que, se recomienda, que usted no debería comer la cena, enojado con alguien, resentido con alguien, no debería, porque lo que dice el texto, es que cuando él comió el bocado, que hizo Satanás, se le metió, se le metió Satanás, lo dice la Biblia, gloria a Dios, entonces, ya no era, solamente Judas, ahora, era Satanás, en la mente de Judas, instigando, maquinando, para que él fuera, a, entregar, al Señor, y Judas sale, se quedan los once, con el Señor, y todo mundo piensa, que Judas se va a comprar algo, o que va, a, ayudar a los pobres, pero, lo que él va a hacer, es otra cosa, gloria a Dios, Jesús se queda con los once, y, les empieza a enseñar, acerca de, el nuevo mandamiento, y les dice, ustedes, les he dicho, esto está en Juan 13, 31, les he dicho, que a donde yo voy, ustedes no pueden ir conmigo, gloria a Dios, los discípulos están, todavía, han pasado tres años y medio, y ellos están como en las nebulosas, gloria a Dios, versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros, un poco, me buscaréis, pero como dije, a los judíos, así os digo, ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros, no podéis ir, un mandamiento, nuevo os doy, cuál es ese mandamiento, cuál es ese mandamiento, gloria a Dios, está de allí, el Señor, les está enseñando, y Pedro le dice, al Señor, Señor, verso 36, le dijo, se llama un Pedro, Señor, a donde vas, Jesús le dijo, Pedro, a donde yo voy, gloria a Dios, no puedes acompañarme ahora, más después me podrás seguir, le dijo Pedro, Señor, por qué no te puedo seguir ahora, mi vida, pondré, por ti, usted sabe, lo que es saber que, aquel que le está diciendo eso, lo está diciendo de mentirita, de mentirita, de mentirita, mi vida, y es el que está más preguntón, señora, a donde vas, a donde vas, que yo no puedo ir, tú sabes que conmigo cuentas, que yo estoy contigo para las que sea, Señor, Pedro, te voy a decir una cosa, que le dijo el Señor, gloria a Dios, de cierto te digo, no cantarás el gallo, sin que me hayas negado, tres veces, y eso está ocurriendo, ¿qué día? jueves, y ya es de noche, ya se acerca la hora, cuando Judas, ha de regresar, y el Señor, le está diciendo a Pedro, Pedro, tú, ya salió el primero, el primer traidor, ya salió, y ahora quedas tú, Pedro, tú me vas a negar, gloria a Dios, Jesús comienza a enseñar, acerca del camino, capítulo 14, de la verdad, y la vida, y Tomás, mientras está escuchando, esta enseñanza, le dice Tomás, Señor, no sabemos para dónde vas, ni idea tenemos, ni menos sabemos, el camino, no conocemos Señor, el Señor le dice, a Tomás y a todos, yo soy el camino, la verdad, y la vida, gloria a Dios, nadie viene al Padre, sino por mí, si me conociéres, también al Padre, conocerías, y desde ahora, le conoceréis, le conocéis, y le habéis visto, y entonces, Felipe, y los demás, están como así, al Padre, y le dice Felipe, Señor, una cosa, y no te molesto más, solo una cosita, y no te molesto más, muéstranos al Padre, y ya, con eso me basta, gloria a Dios, y el Señor, le dice a Felipe, y a los demás, tanto tiempo, mire, este es el asombro del Señor, tanto tiempo, hacen que estoy con ustedes, y ustedes no me conocen, no les he dicho, que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, como pues, dices, tú muéstranos, muéstranos el Padre, ya se acerca la hora, de ser entregado, y sus discípulos, están en las nebulosas, no entienden nada, se imagina, esa frustración, esa conmoción, del Señor, de saber que, tanto tiempo, ha estado tratando, de enseñarles, y ya se va a ir, y ellos todavía, no saben nada, gloria a Dios, así que el Señor, comienza a enseñarles, habla de la promesa, del Espíritu Santo, capítulo 14, luego el capítulo 15, de la, el mundo lo va a aborrecer, de la obra, del Espíritu Santo, la tristeza, se convertirá en gozo, yo he vencido al mundo, Jesús ora, por sus discípulos, está allí todavía, en el aposento, y Jesús, ora, por su discípulo, la oración del Señor, es el resultado, de todo ese acontecimiento, de esta semana, que él espera, o esperaba, que a esta fecha, ya sus discípulos, estuvieran alineados, gloria a Dios, y dijeran Señor, sé que te vas a ir, sabemos que tienes que ir, sabemos, entendemos todo lo que nos has dicho, cuenta con nosotros, dinos que hacer, y cómo hacer, nosotros lo vamos a hacer, cuéntanos, de qué manera, nos dejas asignadas las tareas, no, ellos están, no sabemos, dónde vas, muéstranos, no entendemos, háblanos claro, y ya va a ser entregado, entonces la oración del Señor, usted observe, capítulo 17, estas cosas, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Dios mío, gloria a Dios, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo, te glorifique a ti, como le has dado potestad, sobre toda carne, para que dé vida eterna, a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, yo te he glorificado, en la tierra, he acabado la obra, que me diste que hiciese, ahora pues Padre, glorificame tú, al lado tuyo, con aquella gloria, que tuve contigo, antes que el mundo fuese, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, mire esto, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos, en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos, se perdió, sino el hijo de perdición, que acaba de salir, gloria a Dios, para que la escritura, se cumpliese, pero ahora yo voy a ti, y hablo estas cosas, en el mundo, para que tengan, mi gozo cumplido, en sí mismos, yo les he dado, tu palabra, y el mundo, los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco, yo soy del mundo, no ruego, que los quites del mundo, sino que los guardes, del mal, no son del mundo, como tampoco, yo soy del mundo, santificalos, en tu verdad, tu palabra, verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ello, yo me santifico, a sí mismo, para que también, ellos sean, santificados, en la verdad, mas no ruego, solamente por estos, sino también, por los que han de, creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos, sean uno, como tú, oh padre, en mí, y yo en ti, para que también, sean uno, en nosotros, para que el mundo, crea, que tú me enviaste, verso, uno del dieciocho, habiendo dicho, estas cosas, salió con sus discípulos, al otro, al lado del torrente, del cedrón, donde había un huerto, en, el cual, entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces, Jesús, se había reunido allí, con sus discípulos, en el lugar, el, el aposento, están ocurriendo, todos estos acontecimientos, el día jueves, es el día que, jueves, le parece poquito, y todavía no termina, el día para el Señor, se imagina, esa contradicción, que tiene el Señor, este día jueves, no con los enemigos, sino con los discípulos, en la propia cena, empiezan a discutir, en la propia cena, Judas, toma el bocado indignamente, y sale, a, entregarlo, en la propia cena, allí, Felipe dice, no entiendo ni pío, gloria a Dios, el otro, muéstranos al Padre, y ellos están allí, más, confundidos, y Jesús dice, Dios mío, ya me voy, y ahora, que hago con estos, aquí la única, es orar, gloria a Dios, la única, es encomendárselos, al Padre, Padre, tú me los diste, ahora aquí están Señor, cuando yo estaba, en el mundo, yo los cuidé, ahora te toca a ti, porque ya no, ya no puedo más, con estos, gloria a Dios, esto es, aleluya, quiero que los guardes Señor, por favor, te ruego, es increíble, como, a nosotros, nos parece, como tan fantasioso, las historias que vemos, tan extractadas, resumidas, en las películas, a veces, si pasan cosas dramáticas, pero la mayoría, de las cosas, son como, tan, tan bonitas, y lloramos, ay, tan lindo, pero lo que vivió el Señor, es algo horrible, algo terrible, ahora, Jesús llega, al huerto de los olivos, nadie sabe, lo que está pasando, en Jesús, se va con sus discípulos, con los once, al huerto, de los olivos, gloria a Dios, Mateo capítulo 26, verso 36, entonces, Jesús llegó, o llegó Jesús con ellos, a un lugar, que se llama, el Semani, y dijo, a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que yo, entre tanto que voy, allí, y lloro, todo va bien, verso 37, y tomando a Pedro, y a los dos hijos, de ese video, comenzó a entristecerle, y a angustiarse, en gran manera, entonces, Jesús les dijo, que les dijo, mi alma, está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y apóyeme, en oración, y se fue a orar, esta es la noche, del jueves, todo el día, el Señor, ha estado atendiendo, sirviendo, que bendición, que bendición, llega ya, toma tres, los que considera, que son más cercano, y su semblante, le cambia, su semblante, le cambia, dice que comenzó, a entristecerse, él estaba triste, gloria a Dios, su alma, ese día, ya está tocada, porque sabía, que había llegado la hora, se va a orar, una hora, más o menos, se está orando, y regresa, y cuando regresa, ¿qué encuentra? ahora observe, gloria a Dios, dice, verso 40, de Mateo, 26, vino luego, a sus discípulos, y los halló durmiendo, y le dijo, a quien, así que, no habéis podido, velar conmigo, una hora, y tú no es, que estabas dispuesto, espérese, el señor, ahí como que, el señor, ya está como, apretando un poco más, no, está más resuelto, realmente, con Pedro, se la tiene ahí, primero, señor, ¿a dónde es que vas, que yo no puedo ir, no sabes que conmigo cuentas, yo estoy dispuesto, hasta dar, tú, de verdad Pedro, mira Pedro, mira, mira, te voy a decir esto, el gallo no habrá cantado, esta noche, tú ya me habrás negado, tres veces, yo, yo, no, no, no señor, ok, ahora lo lleva, y allá aparte, como Pedro está dispuesto, a dar su vida, lo llama a Pedro, a Jacobo, y a Juan, y le dice, ayúdenme a orar, se va, y lo que él espera, es que esto, saca Juan, si los ocho, no están orando, o los diez, cuanto menos Pedro, así que viene y le dice Pedro, tú no es que estabas dispuesto, a dar tu vida por mí, y no has podido orar, ni siquiera, una hora conmigo, Pedro, te acabo de advertir, te lo acabo de decir, el diablo te ha pedido, para sabandearte, ora, para que no caigas, en tentación, ora Pedro, que viene la hora difícil, se va el señor, a orar, y regresa otra vez, y como estaban los discípulos, esta vez, yo con esto ya no, oye, se imagina usted, estar en un problema, estar en una situación difícil, y sabe que uno de sus discípulos, el de mayor confianza, lo ha ido a traicionar, lo ha ido a vender, Pedro, el otro, que también es de sus más cercanos, está a punto de negarlo, y los demás están allí, durmiendo, ¿cómo te siente, cómo te sentirías tú? y mucha gente, que es cristiana, por nada hoy, se resiente con Dios mismo, se aparta del señor, deja de ser cristiana, gloria a Dios, ¿y por qué? porque el señor, no me ha respondido, porque el señor, hizo esto, porque el señor, oye, si Dios sufrió, por nosotros, como dice Hebreos, capítulo 12, verso 3, tal contradicción, de pecadores, y el día, todavía no termina, gloria a Dios, ¿qué más ocurrió? aleluya, dice que allí, él se va otra vez, y comienza, a orar, Lucas, quiero que oran su Biblia, en Lucas, capítulo 22, verso 41, este cuadro, debería usted, guardarlo, en su memoria, dice, el verso 41, y se apartó de ellos, a distancia, como de un tiro, de una piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, padre, si quieres, pasa de mí, esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, y se le apareció, un ángel, del cielo, para fortalecerle, y estando en que, oraba, estando en agonía, oraba, intensamente, y era su sudor, como grandes gotas, de sangre, que caían, hasta la tierra, cuando se levantó, de la oración, y vino, a sus discípulos, los halló, durmiendo, a causa, de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos, y orá, para que no entréis, en tentación. No era fácil, para el Señor, experimentar, lo que iba a pasar, a continuación. Nadie, se puede imaginar, ni siquiera imaginar, lo que pudo, estar sufriendo, al Señor, en esa tierra. Pero cuando usted, se encuentre, en esa encrucijada, esta es la lección, cuando usted, se encuentre, en esa disyuntiva, de no saber, qué hacer, qué decisión tomar, porque, tiene derechos, de salir corriendo, de separarse, de dejar a su mujer, de dejar a su marido, de irse de la casa, de cualquier cosa, que usted, esté pensando, de irse de la iglesia, de dejar de ser cristiano. Pero usted, no quiere hacer, su voluntad, usted quiere hacer, la voluntad de Dios. Y en esa confrontación, porque es allí, donde está la clave, para los seres humanos, es muy fácil, tomar el atajo, dejar el dolor, el sufrimiento, porque toman el atajo, no voy a sufrir más, con esta mujer, la dejo, la voto, y no voy a sufrir más, con este hombre, lo dejo, lo voto, y no voy a soportar, más a este papá, y a esta mamá, como dijo Wilfrido, me voy, y se van, gloria a Dios, y no voy a estar más, en esta iglesia, y me voy, y entonces salen, es por el atajo, y salen, gloria a Dios. Pensando, de que esa manera, se van a evitar, el dolor, el sufrimiento, van a evitar, el problema, muchos piensan así, pero el Señor, no quería hacer, su voluntad, el Señor, quería hacer, la voluntad del Padre, y esa era, la conmoción, interna, que él tenía, porque él había, podido decir Señor, Padre, ya no aguanto más, me voy, y haber agarrado, su cuerpo, transformarlo, y subir, gloria a Dios, ante el Padre, y que haces acá, no, no, Padre, creo que debes hacerlo, de otra manera, porque, no, no, yo no estoy para eso, gloria a Dios, pero, él no quería hacer, su voluntad, sino la del Padre, y allí, él, lloraba, angustiadamente, Padre, si es posible, pasa de mí, esta copa, y el Padre, observó, que la cosa, estaba crítica, y le dijo, a uno de sus ángeles, aleluya, ve y me lo ayudas, ve y me lo ayudas, sé que cuando usted, esté en angustia, y clame al Señor, el Señor enviará a su ángel, para fortalecerlo, así que, no es lo correcto, tomar el atajo, cuando yo estuve, en una situación crítica, hace muchos años, no había salido, de Tupacón, y, este, no había trabajo, no había empleo, para los que están viviendo, momentos difíciles, económicos, laborales, y entonces, yo pensaba, yo decía, para mí, oiga, ni por tentación, me sale una tentación, así yo pensaba, oiga, pero, ni por tentación, me sale una tentación, porque, uno oye, mire que salieron, a ofrecerle, este negocio, mire que le ofrecieron, este tumbe, mire que por aquí, le ofrecieron esto, y él dijo que no, o cayó, pero a mí, ni por tentación, me salía una tentación, realmente, que el Señor me ama, y a veces, estamos en esa, crisis, en esos momentos, difíciles, y ni siquiera, la tentación, a usted le sale, a, usted quiere hacerlo, de cualquier manera, salir de la crisis, pero nada de eso, gloria a Dios, pero si usted clama al Señor, el Señor enviará a su ángel, y le fortalecerá, aplausos, 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 les recuerdo, que hoy es Viernes Santo, así que, está el Señor, angustiado, sus discípulos, ya no le apoyan, ya él está solo, y decir entonces, decirle, levántense, que ya viene el que me entrega, Jesús, entonces, le dice eso, a sus discípulos, Judas, toma una compañía, de soldados, y va hasta que el monte, y con un beso, oye esto, usted alguna vez, ha estado, delante de alguien, que sabe que es hipócrita, falso, un Judas, no, no, de verdad, no es que usted sabe, que por allá, pero con usted, que usted tiene que, mirarlo así a la cara, y decirle, como le pudo haber dicho, el Señor a Judas, esa es tu cara, gloria a Dios, porque, llega, llega Judas, con una turba, con unos soldados, y se acerca, donde el maestro, maestro, oye Judas, esa es tu cara, con un beso, entregas a tu Señor, oye, este si es descarado, gloria a Dios, y el Señor, tiene que, soportar eso, ahora, eso está allí, pero se está volviendo, una situación, a, como se dice, encrispada, los discípulos, están diciendo, bueno aquí, porque el Señor, les ha dicho muchachos, antes de haber salido, de allá del, del, del aposento, cuando yo los mandé, en el tiempo anterior, le faltó algo, no, no Señor, ahora entonces hermano, el que tenga una capa venda, le compre una espada, y el que tenga su túnica, haga lo que tenga que hacer, pero, ármense hasta los dientes, y le dijeron los discípulos, al Señor, Señor aquí hay dos espadas, bueno, con ese es suficiente, gloria a Dios, han leído eso, está aquí, y se fueron con esas dos espadas, ya al huerto, entonces cuando llega esa turba, los discípulos, dicen, aquí nos agarramos hermano, aquí estamos, para las que sea, y cuando ya lo van a arrestar, al Señor, llega Pedro, y saca su espada, y, yo dije, que con el Señor, para las que sea hermano, gloria a Dios, y el Señor le dice, Pedro, Pedro calma, 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 que eso fue solo, para que se cumpliera la escritura, gloria a Dios, pero, yo, yo me ponía a pensar, bueno, y por qué no los agarraron a todos, por qué no los agarraron a todos, es porque el Señor, agarra la oreja, de este marco, y llega, se la pone otra vez hermano, y esa oreja quedó, gloria a Dios, claro, entonces marco, cuando vio su oreja, y todo lo demás, ninguno dijo, este es el Señor, nadie, aquí venimos es por él, entonces, cuando ya lo agarraron al Señor, los que habían dicho, que iban a estar con el Señor, para las que sean, miren lo que pasó, ustedes saben lo que es, quedarse solo, Mateo capítulo 26, verso 55, en aquella hora, dijo Jesús, a la gente, como contra un ladrón, habéis salido, con espadas, y con palos, para prenderme, cada día, me sentaba, con vosotros, enseñando, en el templo, y no me prendisteis, mas, todo esto sucede, para que se cumplan, las escrituras, de los profetas, entonces, todos, los discípulos, dejándole, que pasó, que fue lo que hicieron, miren ustedes, no ha terminado, el día jueves, apenas comienza, y quiero cerrar con esto, sabe usted, lo que es quedarse solo, ¿sabe usted, que es, tener a alguien, tener hijos, tener mujer, marido, familia, y llega el momento, de sentirse solo, 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 todos los que estaban allí, todos los que te habían prometido, apoyarte, dejarte solo, a Jesús, lo dejaron completamente solo, mira al que está solo, dígale, ¿de qué te quejas? ¿de qué te quejas? Lo llevaron al Señor, entonces, ante el sumo sacerdote, arrestado, como un terrible mal hecho, esa noche, lo llevan al patio, Pedro va de lejos, y hay otro discípulo, yo quería, en este cuadro, no hay un manto de esos, por allí de esos, de esos que le ponen a la gente, manto de esos, búsqueme un manto de esos de, traiganmelo, gloria a Dios, quiero que vean, este cuadro, gloria a Dios, Marcos capítulo 14, verso 51, a Jesús lo arrestan, y entonces, todo el mundo sale esparcido, todos los que estaban allí, Pedro se queda así como, de lejos, viendo qué va a pasar, no, a ver pues, por dónde es que salgo, y lo van llevando al Señor, y Pedro va, pero a una distancia, que no lo, si salen contra él, él puede salir, huyendo, corriendo, pero hay un discípulo, uno joven, que se busca una cobija, cuatro tigres, no, pero esto que me trajeron, Dios mío, gloria a Dios, y entonces, llega, y dice, a mí no me van a descubrir, y se envuelve en la cobija, y va, y va siguiendo, la turba, así, pero, sigilosamente, él va detrás, a mí no me descubren, entonces, como no hay, no hay nada secreto, por ahí hermano, llegan y dicen, y ese que viene ahí, todo envuelto, llegues, y tratan de agarrarlo, y él dice, no hermano, deja la cobija, gloria a Dios, gloria, y sale huyendo, sale corriendo, esa, gracias, gracias, esta es de qué, oye, pero cuando yo, yo estoy leyendo esto, y digo, oiga, pero es que el Señor, no le pasan, solo, solo le puede pasar al Señor, lo llevan al patio, y está allí, Pedro se mete, y como hay frío, se quiere calentar, y una muchacha dice, tú eres de ellos, y Pedro dice, no, como se le ocurre, y el Señor lo está oyendo, y se va más allá, una hora después, no ocurre al instante, una hora pasa, y otro dice, este, este es de ellos, porque habla como ellos, es Galileo, no, como se le ocurre, no, 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 yo no soy, y se va para otro lado, y allá en ese lado, otra vez le dicen, tú, ciertamente eres de ellos, y para que la gente diga, que él no es, comienza a maldecir, yo no conozco a tal hombre, ni lo he visto en mi vida, yo no sé quién es, lo que dice el texto, es que el Señor lo mira, es que el Señor lo mira, ¡Gracias!